Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaria de Cultura, Marina Agolé, nos cuenta acerca de lo que dejó la agresión Maipú Canta 2017 y se refiere a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Cultura en apoyo a la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. Buenos días, aquí estamos desde Maipú, desde la comunidad de Maipú, esta comunidad que acaba de festejar lo que fue el Maipú Canta, la segunda edición de Maipú Canta, una edición donde los maipuenses tienen su escenario de expresión, donde el escenario muestra la pluralidad de artistas y la diversidad de voces con una plena inclusión en el escenario. Es una fiesta que realmente tomada por la comunidad, en la cual el predio del Paseo Madero se vio colmado de maipuenses de todas las edades para poder disfrutar de todos los géneros musicales que hicieron a este escenario y compartir tres cálidas noches junto a la organización que viene de la mano de la Secretaría de Cultura, convocando a las sedes barriales que trabajaron en conjunto con todo el servicio gastronómico, el Paseo de Artesanos que también posibilita una salida laboral para nuestros artesanos que surgen de la Escuela de Arte del municipio o que tienen también actividades privadas y tienen un espacio totalmente gratuito, tanto los artistas como las sedes barriales como los artesanos para poder durante ese fin de semana recaudar. Realmente fueron tres noches de lujo, podemos decir, con el gran cierre en la noche de folclore, de Oscar de Franco, un cantautor de la Zonal que invitó a compartir con él escena a artistas locales. Hemos tenido de todo, la noche del viernes con jóvenes, la llamamos la noche de las tres R, reggae, rap y rock y realmente colmada de público y terminando cada noche con bailanta, con diversión para nuestra gente. Así que qué más decir que fueron tres noches que van calando en la comunidad y que van teniendo cada día más adeptos. Esto viene producto de las que eran las noches del pueblo canto que hace 26 años que se vienen festejando en nuestra comunidad y se hizo un ayornamiento en tres jornadas que no interfieran con por ahí otras fiestas de la zona y poder así tener nuestra fiesta más concentrada, con mayor calidad y este año contamos con el gran aporte del Ministerio de Cultura de la Nación. Hemos aplicado al programa Festejar y realmente toda la escenotécnica vino provista del Ministerio de Cultura de la Nación, el escenario, el sonido, así que fue un mimo, un mimo para nuestros cantantes locales. Esperamos ya, estamos apostando para un 2018 con la misma calidad, con la misma prestancia que tuvieron estas tres noches. Y de esta manera empezamos a calentar la arena para lo que son y será la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad con todas las cinco noches, esas cinco noches de espectáculo para los maipuenses y toda la zona que ya, bueno, es una marca, el Carnaval de la Amistad de Maipú. Ahí contamos con también el auspicio de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Turismo a cargo de Ignacio Cloto, quien, bueno, nos ha cedido, nos ha dado un subsidio de 100.000 pesos para poder lograr un escenario acorde a la dimensión que tiene esta fiesta. Y bueno, también un artista provisto por el Ministerio de Cultura de la provincia. Vamos a contar el día domingo con mano arriba para cerrar con todo esta gran fiesta de los maipuenses, en la cual contamos con las dos grandes comparsas que son patrimonio intangible de los maipuenses, que es al Espamá y al Jiberá. Invitamos a toda la zona a agendar esta fecha, del 8 al 12, de Carnaval de la Amistad de Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Marina Golén nos comenta acerca de las actividades que la Secretaría de Cultura tiene programada para lo que resta del mes de enero y nos confirma la llegada del programa Acercarte para el mes de mayo en nuestra ciudad. Para seguir con lo que es este verano en Maipú, hemos propuesto de la Secretaría de Cultura, nuevamente, como fue el año pasado, Cine Bajo las Estrellas. Es decir, disfrutar de la Plaza San Martín, disfrutar de nuestro lindo espacio en las cálidas noches de verano. Y bueno, vamos a tener a partir de este jueves y siguiendo martes y jueves y terminando un martes para finalizar el mes de enero con cuatro proyecciones de lo que fue lo mejor del cine del Espacio Inca 2016 tomando la parte de comedias y hay un drama para el mes de enero. Así que, invitarlos a ver Dolores, Caída del Cielo, El Juego y La Última Fiesta. Así que esa es la programación de cine nacional del Espacio Inca. En este momento lo hacemos en un trabajo en común con la gente del Espacio Inca de la Sociedad Italiana, quienes proveen la pantalla y proyector y películas y nosotros desde la Secretaría, el personal. Así que esperamos que como el año pasado se sumaban con sus reposeras, venir y sentarse y tomar lo que es la plazoleta o en el centro de la plaza, veremos bien donde esté el lugar más oscuro para poner la pantalla. Pero ahí vamos a estar esperándolos con lo que es el Cine Bajo las Estrellas. El jueves 19 comenzamos para seguir 24 y 26 y finalizar el 31 de enero. Vamos a estar sumándole algo de movimiento en los días miércoles con algo de Zumba, a cargo de Jessica, que es una profesora maipuense que tiene muy buena onda y ganas de sumarse a esta movida de noches cálidas de verano maipuense y de esta manera ir cerrando lo que es el mes de enero y también va a contar Las Armas y Santo Domingo con una proyección en cada lugar también durante lo que va a ser este verano. Bueno, mañana 18, la Escuela de Arte se va a desarrollar un taller que lo provee el Ministerio de Cultura de la provincia, es un taller de construcción de torno alfarero-patero. Así que es muy interesante porque está abocado a personas desde 15 a 25 años, pero bueno, si exceden la edad, vengan igual a mirar, a ver, a aprender. Es un elemento que enseñarán a desarrollar, a hacer, que sirve para que lo hagan por ahí en su casa y puedan realizar luego su propia producción. Van a traer todos los materiales, la arcilla, Daniel Mendoza es el capacitador que llegará a Maipú y mañana entonces, a partir de mañana, miércoles 18, de 4 a 19 horas, será este taller intensivo para aprender a desarrollar un torno alfarero-patero que va a quedar en la Escuela de Arte y después durante el año seguro algún tallerista comenzará también a darle movimiento a este elemento nuevo que vamos a incorporar en la Escuela de Arte Manuel Belgrano. Bueno, contarles a los maipuenses que el día viernes tuvimos la visita de la directora de Relaciones Institucionales, Florencia Salio, quien vino allá a mirar, a observar todos los espacios y los lugares donde acercarte podrá estar presente en nuestra comunidad. Durante el mes de mayo contaremos con esta presencia de la provincia de Buenos Aires que prometió estar en los 135 municipios que la conforman y es así que este año, en el mes de mayo, va a estar en Maipú. Esperando de lo mejor porque son dos jornadas, la gente va a venir a armar a partir del día miércoles y se termina el desarme el día martes. Imagínense la infraestructura de lo que va a traer acercarte a la comunidad. Pero más allá de eso van a ser dos días intensos durante un sábado y un domingo que va a haber espectáculos de 2 de la tarde a 10 de la noche. No solo espectáculos sino que biblioteca, espacio de cine, espacio de talleres, espacio de expresión. Así que bueno, a ir preparándose, no sé, y a estar acorde a lo que solicita el programa Acercarte que también va a solicitar presencia de maipuenses en diferentes manifestaciones que se van a desarrollar en estos dos días, por ahí, hasta desde el escenario. Así que bueno, compartir con ustedes esta alegría, esta propuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal para llegar a las diferentes localidades, a todas, no importa el tamaño, de la misma forma y por igual. Celebremos. Celebremos por seguir sumando salud con más equipamiento y especialidades. Celebremos por más cloacas, cordón cunetas, viviendas, luminarias y más veredas. Celebremos por más logro de nuestros jóvenes y abuelos. Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles, más bancos, más cestos, más luminarias, más señalizaciones en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú, por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses. Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades. Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre. Por más convenios gestionados en provincia y nación que son históricos para nuestra ciudad. Celebremos levantando las copas, soñando con más proyectos para Maipú. ¡Vivamos Maipú juntos! Continuamos disfrutando de artistas que participaron en Maipú Canta 2017. En esta oportunidad el grupo Green Lover de la ciudad de Mar del Plata interpretando junto a Cristóbal Repeto como invitado la canción Cerrar los Ojos de Lisandro Aristimuño. La canción Cerrar los Ojos de Lisandro Aristimuño Pena me dio no verte Sacármela sobre la muerte Sin piedad y sin razón Han destrozado la ilusión De toda la gente Que vive sola Atada Por el destino Si no hay camino Por recorrer Cerrar los ojos Es perder Y una vez más es así Sigo creyendo el sueño Que el odio no tiene un dueño Y que hay verdad Y que hay amor Cerrar los ojos es perder Frío de la noche No hay nombre Para este dolor Cielo de tu noche Que viva La revolución Y que viva Green Lover Mi pena Me dio no verte Sacármela sobre la muerte Sin piedad y sin razón Ha destrozado la ilusión Ha destrozado la ilusión De toda la gente De todas las noches Que viva La revolución Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Salud! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!